María Manuela, hotel y spa en Benia Dionis, Asturias. Tenemos el más moderno y completo centro de spa. Venga a disfrutar de una experiencia única para los sentidos, cuerpo y mente. La combinación de la tecnología termal más avanzada y una alta cosmética médica nos permite poner a su alcance los mejores y más efectivos tratamientos que se ajustarán a sus deseos y necesidades. María Manuela, hotel y spa en Benia Dionis, Asturias.